El Clásico Quinta Visión 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 Y como te puedo decir estoy bien contento porque el caballo respondió, los dos caballos respondieron, primero y tercero Yo esperaba este triunfo, la verdad las cosas que fueron una carrera normal, yo pensaba que ganaba este caballo, estaba muy bien, venía de ganar y ahora repitió Nos contaban desde el Estud que el representante que tuvieron en esta ocasión ya había ganado en otra ocasión en nuestro Clásico Sí, lo ganamos, sí, lo ganamos, así que este año estamos bien bendecidos porque hemos ganado la mayoría de los Clásicos Un buen año Vamos a parte, vamos adelante en la estadística y en la general también, así que ha sido un año bastante bueno para mí Muchas gracias a todos los niños del corral, un abrazo y ellos son los que hacen el trabajo Muchas gracias, ahí teníamos al preparador de Good Bye My Friends, Don Ernesto Guajardo Y seguimos por supuesto en esta celebración con el triunfo de Good Bye My Friends En este Clásico, en el marco por supuesto del aniversario de nuestro canal Quinta Visión Y ahora es turno de conversar con el gerente de Valparaíso Sporting Mauricio, ¿cómo estás? Bien y tú, bienvenidos Sí, celebrando un Clásico más acá en el marco del aniversario como lo comentábamos de nuestro canal Con una carrera que ya no era primera vez que este ejemplar corría el Clásico Es verdad, tenemos un buen año para el Estudio de Ana Vela y lo felicitamos Good Bye My Friends ha ganado ya bastantes carreras, así que se está haciendo una costumbre Y aprovecho de saludarlos en su aniversario y siempre son bienvenidos al Sporting Preparado Mauricio para la temporada de lo que se viene esta temporada de verano Queda full acá en Viña, con más carreras, más gente que viene todo me imagino Y de cara al derbi Exactamente, estamos preparando la temporada de verano ya De hecho terminamos hace unos días el programa de verano hípico Además también con otro tipo de contenido Y estamos muy expectantes, estamos teniendo algunas sorpresas para el derbi Para la Copa Jackson también, para el Miss Derbi Así que están todos invitados a venir al Sporting Muchas gracias Mauricio Así continuamos con la revisión de lo que fue este Clásico Quinta Visión Acá en el Valparaíso Sporting Donde Good Bye My Friends, como bien digo Ganó este Clásico en el marco, por supuesto, de nuestro aniversario Y ahora es el turno de conversar con Don Rodrigo Oliver El director de nuestro canal de televisión Cuéntenos un poco cuáles son las sensaciones Se celebra un aniversario más de nuestro canal Claro, pero no me digan Good Bye My Friends Porque me está diciendo... A usted no, por Don Rodrigo Pero el ejemplar ¿Qué le parece esto a esta gente? Es lindo, a mí me gusta mucho el Sporting El marco que significa que tiene un pulmón verde Que no debe nunca desaparecer de viña Que no puede transformarse en edificios ni nada Por el cerro por detrás Ahora están los padres franceses La Olfibáñez En fin, la Andrés Bello usa el gimnasio Este es un recinto muy bonito Y es rico que nos haya acompañado a esta gente Gente tanto del mundo político-social Gente que son amigos de esta casa Nuestro canal es un canal De ustedes que nos están viendo En el local Hay gente que yo he estado Es público notorio Que he estado un poco alejado de las pantallas Y la gente llama, pregunta Y les gusta como está el canal Ustedes hacen eso A los periodistas, a los camarógrafos A toda la gente Es un aniversario de todos ustedes Porque el conjunto hace lo que somos Como Quinta Visión Oiga, Don Rodrigo ¿Hace cuántos años que se corre este clásico? El clásico Quinta Visión Buena pregunta Yo creo que se debe correr Hace unos Ocho años Ocho o diez años Y antes nosotros estábamos Nos gustaba la IP Siempre nos ha gustado Venía cuando un niño Con Jaime Vara Desde chico Venía cuando fuimos cerca Pero También cuando teníamos Cabo de Noticias antes Empezamos a hacer un programa Con Ricardo Chalú que ya está en el otro mundo Y hacíamos hípica Hípica en el Sporting No existía en el Teletrack Esas cosas Entonces siempre hemos estado Relacionados Pero realmente buena pregunta Yo creo que lleva alrededor de diez años El clásico Pero es una fecha bien bonita Nos gusta mucho Tratamos de hacer unas lindas copas Y nos gusta mucho participar Del Telfa Aquí en el Sporting Bueno don Rodrigo A seguir disfrutando De este clásico Que ya es una tradición Y también De lo que es el aniversario De nuestro canal Muchas gracias Ahí teníamos entonces Lo que fue este clásico El clásico Quinta Visión Que como decía nuestro director Hace más de diez años Que se disputa acá En el Valparaíso Sporting Buenas noches ¡Gracias!